El cinturón de seguridad abrochado hasta que... Bueno, ya estoy aquí. Ahí está mi hotel, el Hotel Menzey. Y me voy a desayunar a mi sitio preferido, el Viva María. En el camino acabo de ver dónde trabajaba mi padre. Me parece que su despacho era esa ventana. Olé, olé, olé. Bueno, estaba espectacular, como siempre, pero no tenían de aguacate. Y me dijo la chica que es que no tienen mucho aguacate en la isla, que lo poco que tienen lo aprovechan para ponerla en los bocadillos. No para hacer zumo. O sea, que andan escasos los aguacates aquí, en Tenerife. Estoy flipando. También tenemos otro símbolo de hospital. ¿Qué tal? De la ciudad de Tenerife. Me acometí antes que en Tenerife pasaban 2 características. Tenerife, transporte, transporte. Me acometí antes que en Tenerife pasaban dos características. Te fueron y la salud. Me parece que la gente va bien. Puede que el tiempo me quiera tomar. Ok, yo puedo tomar tus esposo. ¡Suscríbete! ¡Qué bonita esta pared, llena de flores! ¡Preciosa! A mí esta plaza me recuerda a los carnavales de Tenerife, porque esto en carnavales está todo a reventar. Ahí siempre venía la fiesta de fiteaño... ¡Madre mía! Esto no estaba en la época... Santa Cruz... Esto no existía, lo pusieron ahora. Agotada de caminar, me vine aquí a la plaza Wailer. Voy a tomar una pequeñita. ¡Ah! Conociclo. Hay que jugar con el animal. Promociclo con la terra. En el flore el revolucionario de Tenerife, que esté aquí y la llena de flores. Estiramos en el floreo. Todo el truque está en el floreo. ¡Suscríbete! Seguimos en un hueco de calma. ¡Suscríbete! 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 No, Atún Plancha es lo más... ¡Esührt! ¡Exacto, Salto! ...ki,akara vez que oye me voy a pasar así Siempre me hace lo mismo Gracias. Gracias. Me voy a dar un paseo, voy a ir toda la rambla para arriba, a ver dónde viví, aquí viví en tres casas diferentes y voy a ver si me atrevo a hacer esta caminata que es bastante grande. Es todo Santa Cruz, de un lado a otro. Me da muchísima pena ver la plaza de toros así, porque era preciosa esta plaza y está hecha un desastre. Está todo hecho polvo. Bueno, destrozada, me da mucha pena. Estoy pasando por la rambla. Aquí estamos, los kioscos de la rambla, toda la zona por la que andábamos. ¡Qué bonito este árbol! Bueno, este es el barrio El Heliodoro. Y ahí está nuestra casa, la primera. Este era nuestro primer edificio y vivíamos justo ahí. Ahí justo. Ese era nuestro salón. Ahora estoy cerca de nuestra segunda casa. Y ahora voy a la tercera, que es solo bajando de aquí, ese edificio que está ahí enfrente. Ahí. Esta fue la última donde yo viví. Bueno, ya está. Este es mi último piso en Tenerife. Y ahora voy a ver si consigo... ¡Adiós! ¡Adiós! A ver si consigo... Llegar a mi instituto, que es todo puesta arriba. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya voy. Venga, que me hace falta caminar. Sudando. ¡Madre mía! ¡Vaya, cuesta! Desde allá abajo. Y aquí está mi instituto. ¡Qué guay! Sigue igual. Voy a subir a ver. Aquí nos sentamos. Aquí en estos cubos nos sentábamos en el recreo. Bueno, que no se puede entrar. No me dejaron entrar por el COVID y tiene muy limitado el tema. Así que nada. Bueno, ya estuve aquí y me voy. No me dejaron entrar por el padre. No me dejaron nesta beer. No me dejaron entrar. Sí, puedes vernos aquí. Sos lugares aquel filho son át exploited y sin chao mín план. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.